Nosotros nos hemos protegido por nuestras costumbres, por nuestro pasado, por el México profundo. Eso es lo que nos ha ayudado mucho, a que no se consuma drogas en México. Es indudable que hay tráfico de drogas, pero no consumo o es muy poco el consumo. Estaba yo viendo unas estadísticas, porque estoy pendiente. Si se incrementa el consumo en México, se nos podría muy difícil la situación, porque eso sí es complejo, no es fácil enfrentar el problema de la drogadicción si hay demanda. Un poco lo que lamentablemente les pasa en Estados Unidos, que existe la demanda. Por eso tristemente pierden la vida 120 mil jóvenes al año por fentanilo. Pero ¿por qué esa descomposición? ¿Por qué se llegó a eso? Las causas, porque podemos blindar las fronteras y poner muros y destinar miles de millones de dólares.